¡Suscríbete al canal! Lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga. Benavides. Narciso Benavides. Gran personalidad. Divertido, mujeriego. Eau d'Isolée, su perfume. ¿Cómo sabe tanto de perfumes? Los detectives debemos cultivar el olfato. Veo que Luengo tenía razón. Y que es usted un profesional extraordinario. La investigación es como la política. El que no está contigo, está contra ti. Hay veces que la tormenta te pilla justo debajo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias.